Operación Triunfo ha comenzado fuerte pues en tan solo una semana ya han tenido lugar las primeras broncas y más de una polémica, hecho por el que ya se cuestiona en las redes sociales si esta edición va a acabar destacando más por los salseos, discusiones y polémicas que por lo musical, la principal esencia de Operación Triunfo. Si bien, y después de que los fans criticaran duramente la actitud de algunos concursantes, como la de Ariadna por ejemplo, ahora son Eli y Jesús los que se están ganando a pulso la enemistad de los seguidores del concurso por su comportamiento dentro de la academia. Y es que en los últimos días, ciertos comentarios desafortunados y gestos de ambos con sus compañeros han generado una ola de críticas en las redes sociales, siendo lo más destacado por ejemplo, las formas con las que ambos mandan a callar a sus compañeros en algunos momentos o bromas de mal gusto durante las clases. ¡Oh! Me va a petar la cabeza. ¿Podéis hablar, cantar un poquito más bajito? Por favor, os lo pido. ¡No se te callen! ¡Miendo! Y tú, ¿qué opinas de la actitud de Eli y Jesús dentro del concurso?